Martina, el que sigue o van a hablar los jueces? Otra canción? A ver, vamos a cantar otra canción y sigue... Chucky? Chucky! A ver, un aplauso para Chucky, por favor! Uh, aquí estamos como en Televisa, el que no afloja, no canta, cabrón! Ahí vamos a las damas, a ver cómo sale esta madre! Llegamos los dos, buscando un hotel Un poco nerviosos al imaginar lo que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez, sólo diecinueve y yo me hice Una habitación, que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante, que voy a tener La noche perfecta, porque hoy una reina se entrega a su rey Voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero distorsión al servicio de cuarto Que quiero entregarle mi amor sin descanso No me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para calificarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Pa' que quiero servicio de cuarto Que al día siguiente levante del cochinero, amiga Una habitación, que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante, que voy a tener La noche perfecta, porque hoy una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero distorsión al servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Yo no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para calificarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero distorsión al servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Que yo no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para calificarla Y hacer que tengamos la noche perfecta No quiero distorsión al servicio de cuarto